Dos mujeres serían las responsables del asesinato de una ciudadana de nacionalidad venezolana en el socorro. En reunión de autoridades de San Gil se ratificó la contratación de cinco alféreces para el control a la movilidad vial. En el editorial de la semana del informativo Tele San Gil se abordará nuevamente el tema de las nuevas disposiciones para manejar los residuos orgánicos que se generan en los hogares y la plaza de mercado de la Perla del Fonse. Campañas de autoprotección a comerciantes del municipio de Villanueva viene adelantando el Gaula Santander. Del 12 al 25 de febrero se puede reclamar el bono de Colombia Mayor. En San Gil también se conmemoró el Día Internacional contra el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes. De los 11 millones de kilos comprados de la cosecha cafetera más de 10 van para el exterior. Se realizará el primer censo nacional de la especie insignia de Colombia, Condor Andino. La CAS participará en este importante estudio. En San Joaquín los casos de COVID-19 fueron superados, dice el alcalde de esa localidad. Secretaría de Salud Municipal y Departamental realizaron búsqueda de sintomáticos respiratorios en Charalá. Personería Municipal de Curití convoca a capacitación sobre elección de juntas comunales a residentes veredales. Con la entrega de alimentos para preparar en casa inició la distribución del PAE en Santander. Programase este fin de semana con el Centro Comercial San Gil Plaza. Gobernador plantea construir una política para fortalecer el turismo en Santander. Representante del Ministerio de Cultura visita la Basílica Menor para tratar la situación del monumento histórico. Oficina de Supersalud en la Ciudad del Socorro está funcionando en el edificio de la Alcaldía. El Deportivo Independiente Medellín se impuso al Deportes Tolima y se convirtió en campeón de la Copa Colombia de 2020. Con música en vivo de diferentes artistas se celebrará San Valentín en el Centro Comercial El Puente. Informativo TeleSan Gil. Unimos la región.